Crímenes sin investigar y delitos pueden cometer. Por parte del Ministerio de Salud han solicitado no ser ellos quienes dictaminen la muerte de una persona al momento de ser un fallecimiento sin violencia y que el acta de declaración de muerte sea brindada por el presidente del COCODE. Esto podrá abrir la puerta a que se cometan crímenes y los reporten como muerte por enfermedad y no sean investigados y los presidentes de los COCODE cometan delitos perseguidos por la ley. Esto fue un tema en la reunión de los Consejos Departamentales de Desarrollo y es el alcalde Hugo Manfredo Loi quien nos amplía esta información. Raíz de una situación que ocurrió en San Manuel Chaparrón donde la doctora por buena voluntad hizo una certificación de defunción y luego esta certificación fue usada de una manera maliciosa a través de la dirección de servicios de salud y de acá de Jalapa de la coordinación de salud departamental se giró instrucción de que los directores de los centros de salud ya no emitieran ninguna acta de defunción. Obviamente RENAP tiene que sentar las partidas de defunción y caemos en una situación de quien tiene o no la razón porque ellos están haciendo la petición y instruyendo a los COCODE para que ellos hagan las actas de defunción o las certificaciones de defunción. Esto va a complicarles, digo, porque nuestros presidentes de COCODE tienen buena voluntad pero no están con toda la preparación técnica como para saber cuál fue la causa principal o la causa básica de una muerte y esto pues obviamente puede caer en un vacío donde pueda decir el vecino al presidente del COCODE de una manera coercitiva que le haga la defunción y que diga que tal vez fue un accidente el que ocurrió en la casa cuando pueda hacer por una situación violenta. Entonces yo pienso de que esto tiene que ponerse la importancia que merece y prevenir cualquier situación porque también los mismos presidentes de COCODE se exponen a una situación legal si lo que están escribiendo no es como correctamente debe pasar porque pueda venir un vecino y contradecir lo que ellos han propuesto en su certificación. Doctor, en este caso, ¿cómo se manejaría ese problema a nivel de departamento? Porque va a ser a nivel nacional obviamente. No sé, porque es en el departamento de Jalapa donde se dio la instrucción de que los directores ya no hagan las certificaciones de defunción. No sé si pasa en otros departamentos, pero por lo menos esto pasa en nuestro departamento donde debemos ponerle importancia y que se le encuentre una salida técnica, sensata, legal también para que no vayamos a caer en un vacío y en una situación donde cualquier vecino esté en riesgo por esta vulnerabilidad que estamos pasando. Doctor, en este caso, para ponerlo de manera más sencilla para la gente que tal vez se le complique un poco esos términos de ministerio público, de obligaciones, de todo ello, en este caso, ¿qué repercusión tiene el que incurra en una anomalía un presidente de COCODE por desconocimiento? ¿Qué pasaría en este caso? Lo que legalmente debe pasar. Incluso nos decía el alcalde de San Pedro Pinula que el mismo formulario que pasa RENAP dice que el RENAP está exento de cualquier responsabilidad de lo que el COCODE vaya escribiendo. Entonces, yo creo que sí es una cuestión de ponerle atención. Yo no quiero ser el que le va a buscar la solución puntual al tema. Tal vez puedo tener un criterio, pero esto pueda diferir con los criterios de un abogado o de otro compañero médico o también de otro departamento donde lo harán de manera distinta. Pero es un tema puntual, es un problema de Jalapa y tienen que tener una solución. Ya proponía ahí el licenciado Gilmar que llamar a estas instancias para que vengan y que conjuntamente con esta entidad departamental que donde estamos representados todos los alcaldes e instituciones del departamento se les busque una salida sensata. También pedir a los señores diputados que nos acompañen a una reunión y que conjuntamente ellos también puedan elevar a nivel de congreso esta situación y allá poder también exponer, no sé, una lista de probables salidas. ¿Verdad? No precisamente la mía como sugerencia para hacer la correcta, sino escuchar también qué salida le podemos dar. Que hay un problema, hay un problema y que tenemos que resolverlo, tenemos que resolverlo. Para los T21, Los Chapines y el Mundo Notijalapa.net